Traten de imponerse a un mujerón como ha sido Beatriz Paredes, que a los 33 años fue gobernadora de su estado, con una larga carrera política. Entonces, yo creo que el que crea, o la que crea, que bajaron a Beatriz un par de hombres, es porque es una educación personal machista. ¿Tú vas a decir por qué, Estef? Es que es un proceso interno en el PRI en el que se vivió. Se reunió Beatriz con los liderazgos nacionales, donde se analizaron las encuestas, y ella dijo, pues no me alcanza, vamos a hacer... No, no, es cierto, no lo dijo ella. Así fue, a ver, te voy a usar el video, Estef, es que fue una reunión privada. A ver, déjame hablar, es que no estoy hablando. Es una reunión privada. Si vas a defender a Lito... No, es que no voy a defender a nadie. Así que veníamos a hablar de mujeres, pero veo que no. Exacto, voy a defender a Beatriz, porque estás diciendo que la bajaron, que ella se sublevó al patriarcal. No, ella no. Hubo una reunión privada donde se pasó un video, después te lo paso, y ella explica en la reunión privada que tomó una decisión y se le...